Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon y esta vez es para los que somos más coleccionistas y es que encontré una nueva cosilla relacionada con el Merchandising y es que bueno estáis viendo la imagen que es para así decirlo es una fiambrera en forma de pokéball pues la que podemos llevar lo que viene siendo nuestra merienda nuestro almuerzo incluso ir al cuando vamos a clase y ahora ya sabes que a la hora del recargo nos tomamos algo pues incluso podemos llevarlo en esta curiosa fiambrera en forma de pokéball y es que con la llegada de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee pues estamos viendo muchísimo tipo de Merchandising relacionado con Pokémon y en muchos casos de los más disparatados disparatados o inusuales como estáis viendo ahora y es que por supuesto tiene un uso bastante funcional por el que por así decirlo es bastante útil y común de lo que podríamos pensar desde el portal de venta online thinggeek.com nos llegan noticias de esta genial bueno nos llaman tartera pero para ver como si fuera una mejor una fiambrera o algo así con forma de pokéball sobre todo un accesorio ideal para todos nosotros fanáticos de pokémon que deseemos llevar nuestra comida en este tipo de fiambreras esas cositas por supuesto encima pues con lo que más nos gusta no el tipo de pokéball por por lo que les go Pikachu porque me eres go Eevee y por supuesto y me diréis y por cuánto vale no en esa página pues vale unos 15 dólares si lo pasamos a euros serán 12 euros o algo así como estáis viendo su principal función es transportar comida tampoco mucha comida pero sí que nos vale si vamos algún día de camping o yo que sea cualquier cosa o incluso como he dicho vais a clase del recreo y quedaréis súper chulos con el resto de compañeros que seguro que son también fanáticos vuestros amigos y bueno pues qué mejor curiosidad no como estáis viendo entre bastantes cosas entre bastantes bolsitas con cosas con fruta con cosas saladas incluso una lata así que entra bastante con citas en esa porque vale es bastante grande por supuesto ya sabes que tiene un diseño bastante curioso y por supuesto pues se pueden almacenar figuritas peluches o simplemente sólo como decoración no por supuesto hay que destacar que se gastar un poco de un producto oficial y por supuesto que sólo se va a distribuir aparte 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 en en esa página web en ti sin week el puntocom y por supuesto pues quiero saber qué os parece a vosotros está porque vale esta pequeña curiosidad sobre el menschandaising de pokémon y bueno que si realmente os la vais a comprar o no porque también hay que hacerlo cuanto antes antes de que se agote ya que habrá unidades limitadas así que os dejo en la cajita de descripción por supuesto el enlace para que vayáis a comprarla y pues bueno voy a estar diciendo ya lo que encienda la página web y todo eso y por supuesto como he dicho es un producto oficial de pokémon es decir pondrá el pokémon company por debajo lo más seguro así que os podéis imaginar que no es una reliquia y no es un clon ni nada sino que es algo oficial que realmente ha dado ok por así decirlo de pokémon company y bueno pues qué mejor manera no de seguir teniendo más cositas del merchandising de nuestra saga favorita así que nada más espero que os haya gustado que espero que si lo compréis lo dejéis en los comentarios y si lo usáis qué tal os parece o no yo creo que todavía bueno yo creo que sí que voy a comprar al final sí que voy a terminar comprando así que bueno pues nada más no me quiero agregar nada más espero os ha gustado esta pequeña curiosidad sobre el merchandising de pokémon que la utilicéis porque tiene pinta de que tiene bastantes usos y puede ser más interesante que dejarla en una estantería que coja polvo y nada más así que espero que os haya gustado seguir disfrutando y sobre todo del verano de esta pedazo de saga descansar y nos vemos en los próximos vídeos a hasta luego